Bueno, ¿seguimos? Gracias. Quisiera rápidamente agradecer a la parte de organización de jornadas de la facultad y extensión, a Viviana Loponte por ayudarnos con la organización de las jornadas, a todos los expositores por sus trabajos, queda todavía una última mesa muy interesante, al comité científico Edmundo Mordo, Marisa Mólica Lobrido, Luján Iguale y Mónica Gurevics y especialmente al comité o al equipo, mejor dicho, organizador de las jornadas, en este caso, Rodrigo Avínzano, Lucila Astorga, Sergio Celerino y Valeria Mercury. Así que continuamos entonces y gracias a todos ustedes por participar y estar acá. No se olviden, me dice acá, de anotarse también ahí para que les lleguen los certificados de asistencia a las jornadas, que puede ser un papelito a acumular, pero les aseguro que tiene importancia. Bien, bueno, vamos a dar inicio entonces al panel central de estas jornadas. Voy a presentar a nuestros expositores, en este caso, bueno, tenemos como invitado a Leonardo Leibson, profesor de esta casa, es profesor adjunto de psicopatología de la Cátedra II, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata, miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacañano y director del hostal Casa de Medio Camino, entre otras múltiples referencias, exactamente. Contamos también en este panel con la presencia del profesor, doctor Gabriel Lombardi, titular de nuestra cátedra, director del Instituto de Investigaciones en Psicología de esta facultad, miembro fundador del Foro Analítico del Río de la Plata, y miembro de la Escuela, perdón, de los Foros del Campo Lacañano también. Bueno, les doy la palabra, no sé quién comienza. Bien. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Agradezco mucho la invitación y es un gusto una vez más estar compartiendo una actividad con los amigos de la cátedra de adultos, amigos, colegas, compañeros. Y en esta jornada titulada La experiencia del cuerpo en análisis El impacto de las transformaciones actuales en los lazos sociales La pregunta que yo quería trabajar es ¿Por qué los cuerpos freudianos? Teodoro Adorno dice que decía que en psicoanálisis todo es falso, salvo las exageraciones. Me parece que está bueno eso. Así que voy a empezar por una exageración. Si Freud no hubiera descubierto al cuerpo, jamás hubiera descubierto al inconsciente. Freud descubre el cuerpo, un cuerpo distinto, un cuerpo que ahora vamos a tratar de desarrollar antes o en algún sentido sincrónicamente al descubrimiento que hace del inconsciente. No voy a entrar en los detalles ni volver a trabajar la cuestión del texto sobre las parálisis motrices, orgánicas e histéricas donde Freud dice que hay un cuerpo otro, que hay un cuerpo que se comporta como si la anatomía no existiese. Un cuerpo que no se trata de lo orgánico, un cuerpo donde lo que lo constituye es el juego de las representaciones y donde lo que está en todo caso lesionado no es algo de la materialidad o de la fisiología o de la fisiopatología orgánica, sino la lesión es, dice Freud, psicológica. Una lesión psicológica que nos dice además que ese cuerpo que desconoce la anatomía también desconoce a los pensamientos. O sea, es un cuerpo que hace pensar de otra manera porque lo que se piensa en todo caso es algo que está afectado por las cargas que provienen de algo de ese cuerpo. Ese cuerpo que Freud descubre ya en ese texto, muy tempranamente, en 1894, es el cuerpo sin el cual, me parece, la experiencia del análisis, en tanto experiencia del inconsciente, no es pensable como práctica. La teoría psicoanalítica puede olvidarse del cuerpo, aparentemente, pero la práctica analítica, no. No hay práctica analítica sin cuerpo, aunque se haga análisis por Internet, aunque se haga análisis por Skype. Hasta hace poco yo pensaba que el análisis por Skype era inviable justamente por eso, porque no había presencia o copresencia de cuerpos. Creo que no es tan así. Creo que el cuerpo aparece de otras maneras. Por eso, la pregunta mía es por los cuerpos freudianos. Porque Freud descubre que hay no solo un cuerpo, sino más de uno. Más de uno en el sentido de que a cada tipo clínico le corresponde un modo del cuerpo, que no es el mismo cuerpo el de las neuropsicosis de defensa, el cuerpo de listeria, el de la neurosis obsesiva, el de la psicosis, que Freud incluye en un principio también entre las neuropsicosis de defensa. O sea, esos cuerpos que hablan, esas enfermedades que hablan. Sino que también hay cuerpos que aparentemente no dicen nada. Los cuerpos de las neurosis simples, de las neurosis actuales, esos cuerpos de las neurosis de angustia, donde aparentemente lo que aparece es un simple funcionamiento. ¿De qué? De algo muy interesante, porque Freud en el manuscrito G ubica que hay algo de la tensión sexual somática, dice él, que al no poder ligarse a la tensión, a lo psíquico, a las representaciones, y convertirse en tensión sexual psíquica, se descarga bajo la forma de angustia. Es interesante, porque eso que Freud llama ahí, y lo sigue después retomando en textos ulteriores, tensión sexual somática no es somática. No es somática, porque si fuera puramente somática, se descargaría bajo la forma del instinto. No necesitaría de lo psíquico. Simplemente haría lo que tiene que hacer, como cualquier otro bicho en este mundo, y haría las cosas instintivamente, con ese saber instintivo. Sin embargo, esa tensión sexual somática, cuando no es alojada, cuando no es acogida, valga el término, por lo psíquico, ¿qué pasa? Se tiene que descargar bajo otra forma, y la forma bajo la que lo hace es la angustia. Es una genialidad freudiana. Es una genialidad freudiana encontrar que en la angustia hay un equivalente al orgasmo. Que en la angustia hay un modo de la satisfacción. Que en el padecimiento, en el horror, en el dolor, en el malestar, hay satisfacción. Y que la satisfacción, incluso, solo puede darse, en algún sentido, de esa manera desviada, en esas fallas, en eso que no funciona, en eso que es imperfecto. Esos son los cuerpos freudianos. Esos cuerpos que la medicina desconoce. Desconoce por estructura, la desconoce por cómo está organizado el discurso médico. Lacan, en su texto de psicoanálisis y medicina, plantea claramente cómo la medicina forcluye, no lo dice así en ese texto, pero se puede leer, creo, en esos términos, excluye y forcluye, no solo al sujeto como tal, sino estas modalidades que tienen que ver con dos cosas, fundamentalmente. La estructura de la demanda y el cuerpo como algo que está hecho para gozar. O sea, el cuerpo articulado a la cuestión del goce. En ese sentido, Freud es como Colón, pero no tanto Cristóbal Colón, sino Mateo Colón. ¿Quién fue Mateo Colón? Mateo Colón, del siglo XVI, más o menos, es el que descubrió el clítoris. O sea, descubrió lo que ya estaba descubierto, porque clítoris ya es una palabra que viene del griego, clítoris, incluso parece que en griego había un verbo, clítoris, no sé cuánto, que quería decir acariciarse el clítoris para obtener placer. O sea, que ya en el griego antiguo, en el griego clásico, eso ya estaba descubierto. Pero, bueno, la Edad Media que excluye también es una época de la historia de la humanidad donde el cuerpo queda excluido y por eso en la Edad Media no hay teatro, por ejemplo, y no hay danza. La danza y el teatro quedan abolidos, a la vez que hay toda la profusión de cuerpos en las paredes de las iglesias. Hay algo que en la Edad Media se oscurece y, bueno, Mateo Colón, al mismo tiempo casi que Falopio, después se peleaban entre ellos a ver quién había descubierto eso primero, descubre el clítoris. Tanto como su homólogo Colón, Columbus, que descubre algo que ya existía que era América, lo que después se llamó América, con el detalle de que cuando algo se descubre se altera. O sea, América, por supuesto, que ya existía, no como América, desde mucho antes de Colón. Sin embargo, el descubrimiento, la conquista, la invasión, etcétera, hicieron que eso fuera algo que no tenía vuelta atrás y que fuera algo completamente distinto. Freud también descubre que hay un cuerpo que no es el cuerpo de la medicina. Podemos encontrar referencias en escritos y en textos y en referencias de la antigüedad a ese cuerpo otro, a ese cuerpo que en realidad es previo al cuerpo que la medicina en tanto científica, o sea, la medicina a partir de 1850 aproximadamente, plantea. Ese cuerpo que la medicina plantea como una máquina, como una máquina perfecta o al menos perfectible, una máquina reparable, una máquina curable, donde las partes ensambladamente funcionan y donde si algo deja de funcionar es porque alguna parte, alguna pieza o algún modo de conexión entre ellas se altera y entonces eso debe ser o reemplazado o excluido o quitado, etcétera. Freud lo que descubre es un cuerpo que funciona de manera imperfecta, que se constituye de manera imperfecta y que por eso es un cuerpo que encuentra sus modos de satisfacción por vías que no pueden ser las instintivas, donde el instinto, o sea, ese saber predeterminado, eso que hace que los animales ya sepan lo que tienen que hacer aun cuando se trate de conductas muy complejas, eso está prohibido y perdido para la experiencia de los seres parlantes, esos que llamamos seres humanos, humanos, del humus. Entonces, ese cuerpo, Freud lo descubre además en el sueño de la inyección a Irma, porque Irma, el problema de Irma es que tiene un síntoma que no retrocede, que Freud, ¿se acuerdan? Volvemos una y otra vez, es increíble como uno puede seguir hablando de eso. Ese sueño donde Freud dice yo le di la solución y esta mujer obstinadamente se empeña en seguir sufriendo. Ahora Freud se pregunta en el sueño y si en realidad esa no era la solución y si se me había pasado algo por alto y si se trataría de algo orgánico esa pregunta también retorna sobre todo en los que nos ocupamos de pacientes complicados de pacientes graves o los que trabajan con niños de los llamados del espectro autista y esas cosas y si hubiera algo orgánico y si uno estuviera ahí chocándose y chocándose y chocándose porque se trata de otra cosa bueno, Freud se pregunta eso en el sueño de la inyección a Irma o sea que la pregunta es vieja y sin embargo ¿y qué hace entonces Freud en ese sueño? apela a los médicos empiezan a aparecer médicos que van y la examinan a Irma hacen un Ateneo ahí en vivo en el sueño ¿y qué son los médicos? ridículos ese sueño pone en ridículo a los médicos porque todos dicen o dicen pavadas o dicen obviedades o dicen cualquier cosa la medicina queda en desventaja queda puesta en ridículo y Freud avanza como dice Lacan avanza valerosamente éticamente y se mete a ver a ver qué hay ahí y se encuentra con dos cosas con esos famosos cornetes inflamados y qué sé yo que derivan luego en una fórmula en una escritura se encuentra con que algo de ese cuerpo no es sólo lo que se ve no es sólo lo que hace signo de ese cuerpo sino algo que se escribe algo que se da a leer algo que hay que leer y no sólo en términos de una fórmula inequívoca sino justamente de una fórmula que da lugar al malentendido y al equívoco ese es el cuerpo del psicoanálisis o al menos el cuerpo que sin el cual la práctica analítica no podría desarrollarse ese cuerpo que desconoce la anatomía y también los pensamientos ese cuerpo que se desvía del instinto el que yerra la necesidad el que se desvanece y se restituyen las penumbras de la demanda el cuerpo que deja caer restándose un objeto que se hace desear un objeto que después Lacan dirá es un pedazo de tripa cuando yo digo es tu corazón lo que deseo es eso es el corazón es la libra de carne no es otra cosa ahora el asunto es que esa libra de carne es tan real como inaprehensible es tan medible y contratable como intomable es ese cuerpo que no es uno aunque se cuente de a uno porque los cuerpos se cuentan uno por uno un cuerpo que es algo que ocupa un lugar en el espacio donde hay un cuerpo no puede haber otro definición básica si yo no me puedo poner en el lugar del otro y nadie se puede poner en mi lugar si el otro se pone en mi lugar yo ya estoy en otra parte cada cuerpo es de a uno sin embargo el cuerpo que parece uno no es uno es un cuerpo hecho de pedazos hecho de retazos es un cuerpo de corte y confección es un cuerpo hecho de costuras es un cuerpo a lo Frankenstein todos somos un poco Frankenstein tenemos un pedazo de acá un pedazo de allá tanto en lo que somos como en lo que decimos el cuerpo erógeno es un cuerpo recortado antes de que se constituya ese gesto de amor que Lacan dice que es el que el otro imprime en la superficie del cuerpo ese cuerpo nace de un recorte nace de un recorte sobre qué sobre algo que se va constituyendo en ese mismo momento ese cuerpo es el que recuerda su esencia fragmentada gozante la recuerda como en los relatos que tejen inhibición síntoma y angustia es ese cuerpo que lleva las marcas que hacen a su historia un cuerpo que se representa porque el cuerpo dice Lacan es imaginario sí el cuerpo es imaginario porque no tenemos otro modo de encontrarnos con el cuerpo que no sea por la vía de la imagen no tenemos otra para encontrarnos con el cuerpo para verlo para aprenderlo para decir este es mío o no es mío o lo perdí o se me perdió un pedazo o tengo todo o hago con mi cuerpo lo que quiero ojalá alguien que me diga que hace con su cuerpo lo que quiere que tire la primera piedra ese cuerpo fragmentariamente gozante es representado pero es representado a partir de lo irrepresentable solamente cualquier representación que se pueda sostener de ese cuerpo es a partir de lo que no se puede representar es un cuerpo consistente dice Lacan el cuerpo y lo imaginario es la corpsistence la cuerposistencia la consistencia que hace que algo no se separe que algo se mantenga unido bien lo saben los psicóticos donde el cuerpo se desplaza se despedaza estalla se fragmenta se pierde se pierde de mil maneras distintas y como se lo recupera como recién se hablaba en la mesa anterior cómo se hace un cuerpo a partir de lo que queda ahí de los retazos de los fragmentos de las palabras de lo que se impone un cuerpo consistente a partir de un agujero existente un cuerpo fantasmagórico también que tiene mil caras mil disfraces mil máscaras una máscara atrás de otra máscara atrás de otra máscara atrás de otra máscara y al final de las máscaras que nada un vacío o más que un vacío una oscuridad algo incognoscible un ombligo que se bifurca que Borges me perdone pero el cuerpo es como el jardín de los ombligos que se bifurcan los ombligos que se bifurcan sobre sí mismos que se autorrefieren el cuerpo tiene esa estructura de ser una superficie pero no una superficie esférica esa es la genialidad de Lacan que le pudo decir a Freud sí, lo que Borges está diciendo es que el cuerpo no es esférico que el cuerpo es cuerpo porque tiene agujeros entonces el cuerpo es más bien tórico el cuerpo es el obstáculo contra el cual sobre el cual a pesar del cual algo se escribe algo se lee y algo se escabulle y si el cuerpo no fuera eso lo que nace malentendido como dice Lacan en 1980 el lenguaje tendría fondo todo haría signo ¿por qué digo además que el cuerpo ese sin ese cuerpo no habría práctica analítica? ¿de qué modos se presenta el cuerpo en un análisis? hago una lista medio heteróclita tipo la clasificación de los animales de Borges en la enciclopedia de China por un lado el cuerpo es el territorio del síntoma indudablemente el síntoma por más mental que sea no podría ser sin cuerpo el síntoma tal como lo entiende el psicoanálisis por eso en realidad lo de salud mental es un sintagma complicado ojo hay que bancarlo pero yo creo es otra discusión pero igual es un sintagma complicado porque la salud mental nunca es solo mental porque si no hay cuerpo ¿de qué síntoma estamos hablando en sentido analítico? o sea ¿de cuál síntoma que corresponda a una satisfacción sustitutiva como decía Freud dado que toda satisfacción es sustitutiva o sea toda satisfacción en algún sentido es metafórica ¿qué síntoma podría haber sin eso? aún el síntoma de la neurosis obsesiva que parece tan hipermental pero Freud descubre dice ¿cómo vamos a tratar la neurosis obsesiva si no tenemos en cuenta sus afectos? ¿cómo vamos a tratar la neurosis obsesiva si no nos damos cuenta que los principales mecanismos de defensa que tiene los específicos de la neurosis obsesiva son cuestiones corporales? el aislamiento y la anulación Freud los pone claramente como cuestiones del cuerpo acá Gabriel ha escrito todo un libro sobre eso el síntoma paranoico donde lo que está en juego que es en la persecución me van a envenenar me quieren coger me quieren encerrar me quieren etcétera el cuerpo en su articulación con el narcisismo y con el goce es el territorio del síntoma en todas las estructuras el síntoma como metáfora de goce del cuerpo del otro si me permiten la cadena de genitivos Lacan dice tu cuerpo es la metáfora la metáfora deviene la metáfora de mi goce en el seminario de la lógica del fantasma Lacan habla de eso y esos son los cuerpos freudianos ese cuerpo que se hace con otro cuerpo que nunca es aislado que nunca es solo un cuerpo que se hace con otro cuerpo contra otro cuerpo a pesar del otro cuerpo un cuerpo que se tiene que hacer lugar en el otro cuerpo porque son tan pesadas las cosas entre las madres los padres y los hijos digo porque el edipo al final está siempre ahí dando vuelta siempre tan molesto porque ahí es donde algo del cuerpo y por supuesto ese cuerpo que es dicho que es hablado porque no es un cuerpo el cuerpo es eso es un hecho del decir lo mental es que no nos sirve ese cuerpo si no se dice nada el psicoanalista ahí claramente no es un cirujano ustedes vieron que un cirujano puede ir y operar a alguien sin haber hablado jamás con ese alguien y sin hablar después nunca más tampoco puede agarrar el campo quirúrgico abrir cortar y hacerlo perfectamente y es maravilloso ojo aplaudo de pie a los cirujanos que hacen eso y agradezco pero puede hacerlo no tiene ningún impedimento para hacerlo o sea puede no existir ningún tipo de orden del diálogo de la palabra de la demanda nada simplemente hay algo que funciona mal voy y lo arreglo es exactamente lo mismo que el mecánico del auto que el mecánico de lavarropa en el mejor sentido el mecánico del auto es fundamental todos lo sabemos y el de lavarropa ni les cuento pero no somos cirujanos no somos Dr. House que es el ejemplo que yo siempre pongo Dr. House que es el especialista en diagnósticos y de lo que hace que hace una lista de datos y esto y aquello y lo demás ya manda sus esbirros a torturar a los pacientes y después le traen los datos y a él le dicen pero usted no habla con los pacientes no de ninguna manera dice ¿por qué? porque todos los pacientes mienten entonces eso te lleva al error a mí me lo han dicho eso cuando estudiaba medicina exactamente eso todos los pacientes mienten y es así ¿por qué? porque cada uno quiere decir la verdad entonces la única manera de decir la verdad es mintiendo no hay otra manera no tenemos otra manera los humanos sujetos del significante entonces por un lado el cuerpo como territorio del síntoma pero no acaba ahí la cuestión también está el cuerpo del analista el analista sabemos no está ahí como sujeto pero podría no estar ahí como cuerpo de alguna manera ¿en qué sentido? en varios también como sede de la angustia que el analista no debe entregar dice Lacan cuando ese no entregar no quiere decir que el analista se tiene que aguantar la angustia porque no sirve para nada porque si se aguanta la angustia se le nota doble tiene que hacer algo el analista con esa angustia cuando surge y hacer algo es hacer algo también a nivel de que la angustia donde se siente es un afecto y el afecto donde está en el cuerpo no podría estar en otra parte ese cuerpo del analista que también es el marco de la galma es el marco de ese semblante de ese objeto causa de deseo pero también es el semblante de amor en un reflejo además que es no capturante en la transferencia pero además el cuerpo está y también se habló en la mesa anterior las otras no escuché pero en la mesa anterior claramente en los fenómenos amorosos transferenciales esos fenómenos que no podrían ser sin algo de lo corporal ya sea por el lado de la voz de la mirada pero también es ah que lindo consultorio que tenés o este consultorio es horrible o la gente que los pacientes que van al baño uno puede decir bueno va al baño pobre gente tiene necesidades fisiológicas como se dice no no Freud nos enseña que el cuerpo que va al baño no es solo el que tiene una necesidad fisiológica porque hay pacientes que van al baño todas las sesiones y no solo los niñitos muchos adultos y otros que no van ni por asumo y otros van cuando entran y cuando salen bueno o el que te pide el vaso de agua o la que te pide el vaso de agua ¿no tendrás un vasito de agua? sí claro ¿cómo le vamos a negar un vaso de agua a alguien? por supuesto pero también el viaje en ascensor y la incomodidad implícita en todo viaje en ascensor con alguien el saludo los regalitos pacientes que nos traen regalitos eso es muy común además en los hospitales más creo que en el consultorio privado y creo que tiene una lógica ¿eh? los regalitos las esperas las ausencias todo eso ¿cómo sería eso sin cuerpo? o sea síntoma y transferencia síntoma en transferencia síntoma bajo transferencia pero también esa resistencia de lo orgánico eso que decía en la inyección de Irma pero también eso que a veces aparece cuando el cuerpo se hace presente porque el cuerpo desconoce la anatomía sí el cuerpo erógeno desconoce la anatomía pero a veces la anatomía se impone y de repente alguien se enfermó las hemorroides el infarto la presión alta la úlcera lo que sea y hay gente que va a hablar con un analista de esas cosas o que lo mandan en general lo mandan pero lo mandan y por ahí se engancha y va a hablar y habla y dice y a veces en lo que dice en lo que aparece aunque esto requeriría todo otro desarrollo algo de ese síntoma corporal de eso que hace signo en el cuerpo por ahí se modifica se altera se alivia o se agrava a veces se agrava eso quiere decir que hacemos algo porque si solamente sí ya termino ¿tengo? bueno entonces el cuerpo es síntoma es transferencia es resistencia y en la intervención analítica en la interpretación interpretación por decirlo de una manera global si hay interpretación hay corte hay corte significante malentendido equívoco y si hay corte hay superficie el corte o sea la superficie es lo que el corte engendra y si hay superficie hay algún modo del cuerpo ya a esta altura quisiera dar a entender que cuerpo obviamente no se limita a la imagen tampoco se limita a lo orgánico ahora se me fue el nombre el tipo que inventó la idea de la imagen corporal un psicoanalista de las primeras épocas no, no Dolto antes de Dolto ¿eh? Leila Schilder Schilder ese Schilder decía que el cuerpo se extiende en esa época las mujeres usaban sombreros con plumas que la imagen corporal y el cuerpo se extiende hasta el extremo de la punta de la pluma del sombrero y podríamos decir que se extiende a estas otras cosas al voy al baño al vaso de agua a los regalitos a la presencia en el ascensor en ese sentido digo que si hay superficie y la superficie es un efecto del decir hay cuerpo y también si hay corte hay una consistencia que se altera por eso puede haber angustia entre otras cosas un cuerpo entonces que no es lo visible porque no lo no leemos imágenes no somos lectores de imágenes corporales vieron que había un libro que se llamaba así este lo que tu cuerpo te enseña lo que tu cuerpo te oculta no sé algo así no somos no hacemos lecturas corporales aunque Freud lee por ejemplo en Isabel de R el gesto de goce cuando a él le toca los síntomas le toca los síntomas literalmente la revisa o lee en el hombre de las ratas ese gesto de goce ante su horror o sea le cuenta y a la vez hay algo de un gesto pero Freud lo lee ese gesto no lo toma como un signo inequívoco de algo dice ¿qué es esto? se le pregunta por ese gesto no somos lectores de posiciones corporales según algún tipo de código de canon sino que no es ese cuerpo del signo del significado en todo caso puede ser ese cuerpo pero puesto bajo sospecha igual que la palabra ¿qué o más que vemos ahí? ¿qué es lo no visible y lo invisible? y para concluir este cuerpo estos cuerpos freudianos estos cuerpos que Freud introduce y que Lacan retoma pero también los retoma Melanie Klein haciendo toda una fantasmagoría fantástica de los cuerpos también los retoma Winnicott también los retoman muchos otros Dolto ni que hablar estos cuerpos interrogan y cuestionan el cuerpo de la modernidad interrogan lo que es la ciencia interrogan las prácticas médicas la interrogan no las anulan ni las rechazan al contrario las interrogan le permite a los médicos decir y claro menos más que tenemos a los psicólogos para que nos salven del ridículo interrogan el capitalismo el mercado la religión el consumo permiten hablar porque yo creo que le decía recién a Gabriel Gerard Pomia dice sin feminismo no hay psicoanálisis yo creo que es al revés sin psicoanálisis no habría feminismo por suerte porque es Freud el que dice no hay objeto predeterminado para la pulsión es Freud el que dice la mujer y el hombre no son simétricos bien ya es otra larga discusión pero y que es y que lo que permite pensar y ahora creo que alguien se va a ocupar de eso este o que que es la vida que quiere decir defender la vida qué queremos decir cuando no hay que defender las dos vidas las tres las cuatro no sé cuantas la vida qué vida el psicoanálisis pone en cuestión eso tomando otras referencias desde ya y sobre todo y para terminar aunque esto daría lugar a otro toda otra cuestión el psicoanálisis instala un sujeto un modo de pensar la subjetividad que difiere radicalmente y esto creo que tiene toda la actualidad del sujeto de la medicina pero también del sujeto del derecho y que entonces no es lo mismo pensar los derechos de alguien que está todo bien que pensar qué le pasa a ese alguien y que no es no es excluyente por supuesto pero que si lo excluimos alguna de las dos cosas estamos en un problema gracias damos la palabra ahora a Gabriel Lombardi bueno muchas gracias a Leonardo nuestro invitado a la comisión organizadora a la Secretaría de Extensión que nos ha proporcionado todos los medios para que esta jornada pueda hacerse con una sencillez notable y con gran cantidad de asistentes y bueno la posibilidad agradezco la posibilidad de hablar con ustedes la experiencia del cuerpo en análisis bajo el subtítulo el impacto de las transformaciones actuales en los lazos sociales transformaciones en los lazos sociales que tienen mucho que ver con algo que ha pasado en los últimos 70 años donde algo irrumpe que cambia por completo una estabilidad que supo pasar de la edad antigua la edad media el renacimiento etcétera y supo hacer que se sostenga por ejemplo el discurso del amo el discurso despótico como lo llamaba aristóteles en la política que eso se sostenga a lo largo de las distintas etapas hasta que algo pasa en las civilizaciones sobre todo en occidente y comienza en particular en inglaterra que se relativiza la importancia del amo por lo que llamamos la primera revolución industrial esa primera revolución industrial tiene un efecto notable sobre la economía de los lazos sociales sobre la estabilidad de los lazos sociales que los pasa lo siguiente que los esclavos dejan de ser estrictamente necesarios se posibilita la liberación de los esclavos y no por ideales del tipo libertad igualdad fraternidad sino por algo anterior que es la posibilidad material que estaba prevista en la política de Aristóteles de que hubiera máquinas que reemplacen la tarea del esclavo eso fue la primera revolución industrial ocurrida a fines del siglo XVIII si no cuento mal los siglos y que tuvo como efecto tuvo como efecto que el esclavo dejó de tener necesariamente esa categoría y de hecho en distintos países fueron habiendo movimientos de liberación finalmente legislación por la cual no existían más esclavos por lo tanto no existían más tampoco los amos en el sentido antiguo el déspota eso tuvo efectos también por supuesto sobre la configuración de la sociedad de la familia la familia patriarcal pasó a ser la familia conyugal de Turheim y todo empieza a cambiar sin embargo en 1972 todavía que es el año en que Lacan dicta su seminario me gusta llamarlo XX el seminario 20 donde se ocupa de lo femenino en ese mismo año John Lennon que estaba ya separado de los Beatles lamentablemente hacía dos años por lo menos este gran poeta y enorme músico y enorme cantante por lo menos para mí va a un show muy importante en ese momento muy conocido el Dick Covey Show de la cadena ABC y va a cantar una canción que lleva un título que es que había sido ya dicho no era una invención de él por una mujer por Yoko Ono cinco años antes Woman is the nigger of the world la mujer es el negro del mundo 1972 o sea ya los esclavos habían no existían más ni siquiera en Estados Unidos que les costó largar la cosa y sin embargo John Lennon puede decir esto con el asentimiento de Yoko Ono que era una personalidad bastante fuerte ¿no? reemplazó a los Beatles debido al matiz injuriante del título Woman is the nigger of the world la cadena de televisión ABC solicitó al conductor a este Dick Cabot que los autores presentaran explicaciones y disculpas al público antes de emitirla pero no por referirse peyorativamente a la mujer sino por el uso injuriante de la palabra nigger bien y entonces allí John Lennon habla largamente muy suelto de cuerpo y habla de bueno que eso había sido pensado junto con Yoko Ono y que en realidad ella bla 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 está el video en Youtube lo pueden ver y después viene la canción donde interviene también Yoko y otros músicos con la letra que dice así una traducción casera perdón la mujer es el nigger nigger es más fuerte que black por ejemplo es el nigger del mundo no sé cómo se traduciría al español mejor no traducirlo gracias la mujer es el nigger del mundo sí lo es piénsalo la mujer es el nigger del mundo insiste piénsalo haz algo con eso woman is the nigger of the world yes she is think about it woman is the nigger of the world think about it do something about it la hacemos pintarse y bailar si no quiere ser una esclava decimos que no nos ama si es auténtica decimos que intenta ser un hombre mientras la degradamos simulamos que está allá arriba la mujer es el negro del mundo sí lo es si no me crees mira la que está contigo la mujer es el esclavo de los esclavos is the slave of the slaves grítalo la hacemos parir y criar nuestros hijos y después las dejamos gallina clueca gorda vieja le decimos que su casa es el único lugar donde ha de estar y enseguida nos quejamos de que es poco mundana para ser nuestra amiga la insultamos todos los días por tv y nos preguntamos por qué no tiene agallas o confianza cuando es joven matamos su deseo de ser libre y mientras le decimos que no sea tan lista la humillamos por ser tan tonta la mujer la mujer es el negro del mundo si lo es si no me crees mira la que está contigo estribillo por favor grítalo bla 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 en el mismo año Lacan decía dicta su seminario termina su seminario o peor y comienza su seminario Anko aún y en esos años había un cierto ya movimiento del feminismo no solamente la sufragista la sufragette como decían los británicos despectivamente ya había sufragio tanto en Gran Bretaña como en Francia como en Argentina pero había un movimiento para que la mujer tuviera igualdad de derechos no solo de votar sino de otros derechos de los que ahora vamos a hablar y voy a leer para un poco introducir la la cuestión en que estamos la interrogación en que estamos los psicoanalistas ahora colocados situados cuestionados en un cuestionamiento que yo creo que es totalmente legítimo que nosotros tenemos que hacernos cargo y dar una respuesta respecto de de lo que se nos plantea desde la desde las perspectivas de los feminismos voy a leer entonces una partecita de ese sexo que no es uno de Luz Irigaray que iba al curso de Lacan a veces y que lo criticaba mucho ella dice tan bellamente como saben decir a veces las autoras que tratan sobre lo femenino dice ¿qué decir de una sexualidad femenina otra con mayúsculas? otra diferente que la prescrita en la economía del poder fálico otra aún que la que es siempre descrita y normalizada por el psicoanálisis otra que la que es siempre descrita y normalizada por el psicoanálisis ¿cómo inventar o encontrar su lenguaje? ¿cómo interpretar el funcionamiento sexual a partir de la explotación de los cuerpos sexuados de las mujeres? ¿qué puede ser entonces su acción en relación con la política? ¿deben ellas o no intervenir en las instituciones? ¿por qué sesgo escapar a la cultura patriarcal? ¿qué cuestiones plantear a su discurso a sus teorías a sus ciencias? ¿cómo anunciarlas para que esas preguntas no sean de nuevo sometidas a la censura o a la represión? pero también ¿cómo ya hablar mujer? atravesando el discurso dominante interrogando el dominio de los hombres hablando a las mujeres entre mujeres cuestiones entre otras que se interrogan y se responden en varias lenguas con varios tonos a varias voces desconcertando la uniformidad de un discurso la monotonía de un género la autocracia de un sexo innumerables deseos de las mujeres jamás reductibles ni al uno ni a sus múltiplos dice con precisión lógica jamás reductibles ni al uno ni a las multiplicidades que derivarían del uno bien así introduzco entonces el debate dado que diversas corrientes feministas luchan en este momento y hace tiempo por los derechos de las mujeres como ciudadanas por la igualdad de oportunidades laborales por la libertad en el plano del amor del erotismo del sexo tanto en la elección del estilo de vida y de posición subjetiva como en la elección de partener y también porque tener un hijo sea una opción y no una obligación se han obtenido logros importantísimos particularmente en occidente y sobre todo donde la democracia y el sistema capitalista tienen vigencia plena sistema capitalista que ya no es claramente el sistema del amo antiguo tiene sus desventajas pero también como veremos tiene algunas facilidades las teóricas del feminismo suelen apoyarse en filósofos y sociólogos que en tantotales se ubican por fuera de la práctica y de las consecuencias del psicoanálisis al que critican estos filósofos y sociólogos con razones que considero interesantes y útiles para el debate sobre problemas cruciales de nuestra época y también para debates del propio psicoanálisis de sus métodos de su reflexión clínica aun cuando ellos un Deleuze un Foucault un Guattari un Derrida opinan sobre la práctica analítica con escaso o nulo conocimiento de causa a veces parecen como Maradona cuando habla sobre física cuántica o sobre política el feminismo en toda su amplitud en sus variantes diversas es un movimiento literario teórico social político económico entre otras cosas ampliamente justificable y además desde hace algunas décadas y esto quiero subrayar posible efectivamente practicable ahora antes no lo era en efecto la idea de feminismo existe al menos desde la antigua Grecia pero los movimientos que actualmente conocemos no existían o eran irrelevantes por ejemplo todavía recién lo discutíamos un poco con Leo en la época de Freud existían ya las sufragistas pero todavía no existía el sufragio de las mujeres salvo los únicos dos países donde existe el sufragio de las mujeres antes de la interpretación de los sueños es en New Zealand en Nueva Zelanda y en Victoria la zona donde queda Melbourne de Australia en Gran Bretaña recién en 1918 pueden comenzar a votar las mujeres mayores de 30 años y propietarias en Francia tuvo que transcurrir otra guerra la segunda guerra mundial para que recién en 1940 no recuerdo si 6 u 8 puedan votar las mujeres en Argentina en 1949 si no recuerdo mal con la influencia supongo de Eva Perón el psicoanálisis el llamado psicoanálisis podemos debatir respecto de si es tan importante lo psico o qué en relación a lo somato hoy se encuentra de coordenadas diferentes que evolucionan rápidamente y a las que puede y debe escuchar voy a esbozar mi argumentación que luego desarrollaré un poco en función del tiempo que queda vuelvo a Freud al que se tilda usualmente de machista se podría decir lo mismo por supuesto de Aristóteles o de cualquier otro autor anterior a 1950 de Marx no se puede decir me parece lo mismo de Lacan pero no por virtudes especiales de Lacan que las tenía sino por razones que quisiera desarrollar cuando Lacan emerge algunos factores nuevos de orden lógico habían sido introducidos que iban a cambiar la configuración de las civilizaciones no de una civilización sino del conjunto de las civilizaciones al menos en occidente y ahora también vemos que de un modo globalizado aunque hay medio mundo que resiste del lado del no capitalismo y Lacan se ocupó muy precozmente de estudiar el impacto de esos factores los mismos factores que hicieron viable los feminismos efectivamente practicables empleo efectivamente practicable que es una expresión de Gödel cuando un algoritmo es efectivamente practicable en segundo lugar diría de Lacan que se ocupó también de reflexionar acerca de lo particular de las mujeres de sus deseos de sus satisfacciones e insatisfacciones peculiares introdujo para ello algunas categorías inéditas por ejemplo ese particular mínimo al que llamó no todo tomando la idea de Brunswick un aristotelista y comentador de Lukasiewicz ese particular que es mínimo porque es casi todo pero un poco menos que todo no todo un poco más que todo un poco eso de discutir cerca del todo es un casi todo pero no y para nada todo al mismo tiempo es un todo cantoriano mayor que el todo o menor que la suma de sus partes afirmó también Lacan que la mujer así con artículo definido la mujer en tanto universal relativo a la función fálica freudiana con que el lenguaje genera significación que la mujer no existe esto fue interpretado como sabrán de muy diversas maneras pero no consideró eso Lacan un déficit sino por el contrario esa inexistencia como la mujer le otorga a ella lógicamente en el sentido de cierta lógica ciencia de lo real que emerge después de 1930 y pico le otorga lógicamente una posibilidad diferente la de no existir por un lado no existe pero existe tomando la grafía de Heidegger el sostenerse en la existencia afuera afuera de qué afuera de los símbolos con que se la podría representar dibujar reemplazar etcétera la mujer no existe y justamente eso le facilita la existencia no existe en lo simbólico sino como objeto prostituido de intercambio pero existe sintomáticamente en lo real la mujer es síntoma de otro cuerpo otra ubicación de Lacan el del varón o mujer que guste de ella y que no se basta en el goce ni en el deseo en palabras sus cintas sus cintas el sexo femenino es el sexo real es el sexo que no es del semblante que no se reduce a un símbolo de tipo fálico ni tampoco de excepción como el patriarca o el padre orangután le perro orangután dice Lacan junto con las palabras el padre orante orangután la mujer no es la mujer se hace decía Simón de Beauvoir 1949 no tiene definición ni esencia es necesaria cierta performatividad entonces ya pensada por Simón y eso le da la oportunidad de existir de sostenerse como otra su ser no se reduce a un semblante fálico ni necesita encarnar una posición de excepción como el padre por ejemplo para ser real no necesita de pene para gozar al contrario es porque no lo tiene y sobre todo porque no lo tiene como símbolo identitario como símbolo de representación de semblante que puede gozar de su cuerpo de un modo que el varón que al varón le está pura y simplemente amputado por la operación castración y no velado como la fantasía sino amputado digo salvo psicosis donde entonces sí subsiste la opción de amputarlo quirúrgicamente en tercer lugar intentaré mostrar que 1972 es un año clave para Lacan el que comienza a dar respuestas a las preguntas que ya plantea el feminismo al menos el francés el feminismo testimonial y político de Simone de Beauvoir el feminismo literario de Marguerite Duras y de Hélène Sissou que por otro lado es citada por Lacan en el seminario Les Santons el feminismo lógico de Lucy Ligaray por no mencionar a Monique Vittig demasiado radical y fálica ni a Julia Cristeva demasiado académica y carente de poesía en 1972 la la revolución del arte poético en 1972 Lacan se ocupa de las tremendas transformaciones introducidas por Gödel en lógica para señalar que el mal llamado psicoanalista a escuchar ahora como psycho analista como un American Psycho entiende las cuestiones de sexo con los anteojos a las anteojeras del objeto A dicho de otro modo con la fantasía o peor con el fantasma como se lo traduce rígidamente al argentino el fantasma que pervierte o pervierte la perspectiva clínica y ética del psicoanálisis reinstalando la dominación masculina justamente allí donde habría otra posibilidad un espacio propiamente analítico de destejido de análisis literalmente de las ataduras hasta donde la estructura aguante y no quiera más o se transforme respecto de Freud tendría un subtítulo que no sé cuánto podré desarrollar pero bueno quiero llamarlo así un judío en la Viena imperial así como hay feminismos diversos también hay psicoanálisis diversos formas diferentes de posicionarse dentro de uno y otro discurso de modo que el debate entre discursos es también interno para cada modo de entender estas prácticas y lazos sociales quisiera diferenciar y destacar aquí algunas fechas porque sobre esas fechas y los actos que señalan se apoya la posibilidad misma de los movimientos feministas decía que el pensamiento feminista existe desde siempre y hay constataciones múltiples en la cultura griega por ejemplo se pueden leer los fragmentos que restan de la poesía de Zafo joven viuda que vivió en la isla de Lesbos seis siglos antes de Cristo esos fragmentos sugieren bellamente que adoraba a la mujer en tanto tal y lloraba la pérdida del himen se fue la luna se pusieron las pleiades las que guían al navegante las siete hermanas hijas de Atlas y Pleione se pueden ver cada noche en el cielo que no esté nublado se fue la luna se pusieron las pleiades es medianoche pasa el tiempo estoy sola se puede leer el exquisito feminismo de Antígona de Sófocles y el otro más feroz de las vacantes de Eurípides se pueden leer versiones cómicas de Lisístrat o verlas en el teatro a veces Ander en Buenos Aires o la asamblea de mujeres de Aristófanes muy actuales se pueden leer las preciosas ridículas de Molière también su escuela de mujeres y las distintas versiones que tiene que dar luego en respuesta a las barbaridades que hace y dice no tanto porque ofendía a las mujeres sino porque ofendía a los hombres que trataban de tal o cual modo a las mujeres y Molière lo muestra también las versiones de mujeres que evolucionan y ganan fuerza y voluntad a lo largo de la obra incomparable de Shakespeare se puede leer también online y gratis a quien se considera la precursora del feminismo Mary Wollstonecraft por ejemplo en su vindicación de los derechos de la mujer escrito en Inglaterra 1878-79 poco antes de la revolución francesa pero bueno eso rápidamente tiene un cierto éxito hasta que se dan cuenta de que es peligroso lo mandan a quemar no se vende más y ella se tiene que ir a Francia a participar de la revolución francesa pero en Inglaterra no tiene más nada que hacer y de hecho queda borrada prácticamente de la historia salvo por su hija Mary Shelley Shelley hija de ella y del poeta Shelley con quien estuvo un ratito y que fue la autora de la famosa obra recién mencionada Frankenstein y bien feminismos entonces existen desde hace mucho pero no movimientos feministas eficaces el psicoanálisis existe desde hace menos tiempo existe desde hace relativamente poco y ligado al autor que lo introdujo en un momento muy diferente del actual a fines del siglo XIX a partir del momento en que Sigmund Freud comenzó a charlar con histéricas con las comillas que propone añadirle el Enzi Yu justamente en su retrato de Dora que es comentado por Lacan en la clase más o menos número 8 del seminario 23 donde habla de distintos tipos de histeria que la histeria es al menos 2 dice allí comillas que interrogan en todo caso la distinción entre patología y posición subjetiva ustedes saben porque circulan los videos etcétera en las redes sociales que la cuestión de la psicopatología es algo que se debate ahora si no habría que revisar esa designación el patos no porque nos ocupamos del sufrimiento el juntar el psico con el patos hace problemas en fin es para discutir y en todo caso me parece que es interesante la despatología la despatología la despatología la despatología la despatología que propone el NCISU de la histeria rígida de Dora porque esa distinción entre patología y posición subjetiva es lo que sugiere que acaso esas histéricas llevaban en su cuerpo el germen todavía infértil de la revolución feminista actual ahora bien lo que Freud introduce 100 años después de la obra de Mary Wollstonecraft otorga a la histeria un estatuto clínico y más que psicopatológico yo diría somatopatológico si me permiten la expresión y también un estatuto ético el cuerpo sufriente habla quiere decir somatopatológico y además tiene derecho a la palabra estatuto ético Freud sugiere incluso que el síntoma particular de la histeria el del cuerpo que se paraliza se fragmenta o tose para decir lo que no puede decir con palabras comunica con otras con otros cuerpos hablantes contagia e invita al lazo social un lazo social antes nunca considerado como tal lazo social consistente en comunicar y contagiar una situación de falta tomada como objeto como ocurría en el servicio hospitalario o en el internado y todo esto Freud lo hace tan solo como zafo en miedo o en medio de la sociedad de la capital del imperio austrohúngaro es decir en medio del machismo imperante heterosexual heteronormativo aun si sus prácticas las del imperio no se atenían estrictamente a eso hoy en día me parece que conviene leer Sodoma el libro del periodista Frédéric Martel que se consigue ya supongo en Buenos Aires que está en todas las librerías de Francia o de España de donde de hecho lo traje donde cuentan la verdad respecto de esto de la heteronormatividad 5 minutos Sigmund Freud permite hablar durante medio siglo de práctica personal a mujeres que antes eran consideradas brujas o dignas de la hoguera o al menos de la cocina de los platos y de los pañales de tela en época en que no existían pampers haggis ni lavarropas es verdad que Freud no avanza tanto en sus investigaciones sobre la sexualidad femenina y de hecho tampoco los movimientos feministas avanzaron mucho en su época a fines del siglo XIX como comentaba solamente en Nueva Zelanda y en Australia las mujeres tuvieron derecho ciudadano en el sufragio exigirle a Freud entonces preguntas que se plantean en nuestra época es un anacronismo que olvida que él fue el primero en interrogar la sexualidad del lado hombre del lado mujer y también la preferencia hetero u homo como algo que en todo caso cada cual puede elegir decidir en la medida de sus posibilidades de su estructura y de su deseo son preguntas y cuestionamientos que muchos dan sentados como si existieran desde siempre pero en verdad solo pudieron abrirse seriamente a partir de Freud bueno tal vez no voy a llegar a decir mucho de Lacan como quisiera pero si en lo que estoy diciendo acerca de Freud se nota la lectura de Lacan de la cosa y quisiera tal vez decir algo respecto de algo muy criticado por muchas feministas no todas no por ejemplo Lucy Digaray que es cierto tipo de feministas que tiene que ver con las asimetrías anatómico fisiológicas entre el hombre y la mujer y si eso tiene una incidencia Freud planteó como es bien sabido que existen asimetrías pero esas asimetrías lejos de dejar a las mujeres de lado comienzan a abrir el campo de interrogación sobre la causa de su aparente lugar secundario a causa del sexo que Freud advierta que hay un alivido ligado a lo fálico comienza a abrir la razón por la cual quedó tradicionalmente al lado del varón la posibilidad de dominar las apariencias del mundo de identificarse al rayo que rige las cosas lo que usualmente se llama el poder entre comillas sin mucha reflexión sobre el tema particularmente sin la consecuencia que implica el poder planteada por Freud y desconocida por Foucault el poder el que se ejerce desde el discurso del amo implica la castración del amo implica que el goce queda al lado del otro con mayúscula cualquiera sea ese otro se reprocha Freud haber acentuado la asimetría sexual en términos anatómicos si lo hizo pero de que anatomía se trata vuelvo a la pregunta de Leo cuando él explica que el varón es marcado como tal porque su pequeño organito su pequeño órgano se eleva a la función de falo de cetro de símbolo del poder que lo condena o bien a asumir la castración como amo posición hoy insostenible o bien a vivir obediente sujeto al miedo al miedo a la castración se plantea entonces al varón un o bien o bien alienante que es más bien un o mal o mal y encima todo lo que se dice acerca de nosotros mientras tanto la mujercita lo ha visto sabe que no lo tiene y quiere tenerlo no tiene por qué temer la castración a lo sumo la pérdida de amor y todos olvidan feministas y también psicoanalistas lo que Freud planteó cuando por primera vez en la historia a fines del siglo XIX elaboró una teoría científica de la angustia humana no meramente anatómica sino fisiológica para hablar con propiedad como dice Lacan cuando se refiere a la historia de las palabras fisiológica es la lógica de lo que se revela la lógica de lo que aparece la lógica de lo que del ser se da a ver y de qué modo elabora esa teoría científica primera teoría científica de la angustia humana Freud reflexionando sobre la eyaculación masculina como algo demasiado localizado demasiado precoz casi siempre insatisfactoria para alguno de los parteners en juego el orgasmo es entonces un equivalente de angustia y viceversa la angustia es un orgasmo frustro del lado hombre por lo menos la simetría no es entonces solamente anatómica es también fisiológica y habrá que esperar todavía medio siglo para entender cómo anatomía fisiología y lógica se entraman con rigor insuperable infranqueable ineluctable del lado varón de la sexualidad por lo menos y todo esto sin entrar en XXXY la diferencia genética la envidia del pene por supuesto ya no es lo que era no lo merece la envidia de hecho fue generalizada por una psicoanalista mujer Melanie Klein quien dijo en tradición shakespeariana hay más cosas para envidiar entre el cielo y la tierra que esa tripita externa cuyo valor significante deja al cuerpo sin goce y a la mujer insatisfecha se puede envidiar también lo que hay en la madre en la amada y también como vemos tanto en distintos casos en la muerte en la muerte que espera al varón antes que a la mujer y no solo estadísticamente hablando dejemos entonces al buen viejo Freud que no tuvo acceso a la rectificación feminista por la simple razón de que todavía no existía dejémoslo descansar de los reproches anacrónicos recordando sin embargo las preguntas que abrió y que en su época nadie estaba en condiciones de articular siquiera por ejemplo ¿qué quiere una mujer? ¿qué quiere una mujer? tampoco se escuchó esa pregunta que incluso se la transcribió mal se la transcribió con saña esencialista y antifeminista reemplazándola por ¿qué quiere la mujer? lo que dijo Freud es ¿qué quiere una mujer? y se le tradujo ¿qué quiere la mujer? recordemos también que en su texto sobre el análisis profano Amororto Ediciones tomo 20 página 177 con su habitual honestidad dijo lo siguiente acerca de la vida sexual de la niña pequeña sabemos menos que sobre la del varoncito que no nos avergüence esa diferencia ya que incluso la vida sexual de la mujer adulta sigue siendo un dark continent para la psicología respecto de lo que Lacan dijo de las mujeres habría que ver también cómo lo dijo solamente voy a mencionar los subtítulos y me detengo ahí abrió con la pregunta histérica seminario 3 la pregunta por el deseo el deseo de otra mujer como núcleo de la de las neurosis habló de la pregunta por el goce femenino no por el deseo sino ya por el goce de la mujer que lleva a todas las respuestas perversas a todos los actos perversos abre la puerta de todos los actos perversos que pueden dar los varones que no tienen manera de responder por el goce femenino más que a través de alguna interpretación fija rígida de alguna fantasía perversa infantil también le exploló eso fue en el seminario de la lógica de la fantasía seminario 14 también exploró y yo alguna vez conversé de esto con Luján por la vía del goce místico o extático seminario 16 en adelante sobre todo donde distinguió el gozar del cuerpo del otro que es gozar de una parte del cuerpo usualmente y otra cosa sería el gozar del cuerpo en genitivo subjetivo gramatical o sea que es el cuerpo del otro el que goza eso tendría una nota extática que a Lacan le interesa explorar y de hecho lo hace y lo hace estudiando sobre todo ya en la época de Aoun de Ancord a los místicos y las místicas sobre todo diciendo hay en ella un goce que no existe y que no significa nada hay un goce en ella del que tal vez ella no sabe nada pero lo siente le prove lo experimenta eso ella lo sabe sabe que lo experimenta lo sabe desde luego cuando llega pero no les llega a todas hay algunas que respecto de eso se presentan frígidamente no saben a lo mejor que les llega Lacan encuentra ese goce femenino místicas como Santa Teresa de Ávila pero también en algunos hombres como San Juan de la Cruz o Sonen Kierkegaard grandes sublimadores diríamos que han sabido trascender la vida de la perversión para acceder a un goce que les permitió liberarse de sí mismo como lo dice muy bien en La noche oscura Teresa de Ávila que dice sea el señor alabado que me libró de mí y Lacan todavía pudo usar una herramienta un instrumento lógico que no existía en la época de Freud que es la ciencia de lo real la lógica posterior a Gödel y a Turing que explora la posibilidad de los imposibles que hay dentro del lenguaje y entonces a partir de allí puede introducir algunas consideraciones acerca de la lógica de lo femenino que permite situar a una mujer fuera del todo más allá del todo y que abre a consideraciones que podría resumir como última palabra como última frase esa existencia de la mujer en la compacidad no de un agujero sino de una intersección de transfinitos abiertos me tengo aquí bien agradecemos las dos exposiciones y abrimos durante un ratito el espacio para preguntas comentarios me parece que la mesa nos da ocasión de retomar varios temas ¿allá? la pregunta fuerte ¿conjuntos transfinitos abiertos? ¿conjuntos transfinitos abiertos? sí entiendo entonces que desde el psicoanalisis del rol de la francia no se van a poder tratar con temas actuales ¿qué biografía soy o feminista tal vez quizá con ustedes o no podían implementarse en cada una de las materias de la carrera de la tecnología para que existan todas ellas una perspectiva de género? sí yo quiero aclarar que no hablé en ningún momento de perspectiva de género que hablé de femineidad y que no no tuve tiempo de hoy pero me parecería interesante que haya un debate sobre sexualidad y femineidad que creo que es un debate que en esta facultad nos debemos y nos debemos incluso antes de pensar en modificar la currícula porque aquí cada uno en la facultad habla con la libertad de cátedra que caracteriza a nuestra a nuestro modelo de universidad que existe desde hace 100 años 101 años el modelo reformista cada titular de cátedra tiene el derecho de armar su programa sin codonsideración respecto de los contenidos de la otra carrera por supuesto que esto sería interesante que pueda permitir aperturas debates y es algo que incluso desde el instituto de investigaciones estamos empezando a pensar que tal vez allí sería un buen lugar donde podamos juntar a Rita Segato con psicoanalistas o si viene Judith Butler a Buenos Aires que pueda debatir también aquí que podamos escuchar distintos psicoanalistas hablar de estos temas que podamos hablar de las distintas perspectivas que hay incluso entre nosotros entre psicoanalistas perspectivas de cómo considerar la relación entre sexo y género entre identificación a nivel de la posición sexuada y la elección de objetos me parece que son todos temas muy abiertos que no hay una versión única que tampoco nos interesa que haya una versión única y si nos interesa conocer bibliografías debates los debates que hay entre ellas por ejemplo para dar una idea yo creo que sería muy útil que haya un un encuentro de debate no sé dónde lo dejé pero lo tengo por acá un encuentro de debate bueno no sé dónde quedó es un libro muy interesante donde Rossi Braidotti discute con Judith Butler es un libro que se llama donde se habla del fin de las diferencias de los sexos se plantea la cuestión sobre el fin de la diferencia de los sexos que es un tema provocativo que introduce Judith Butler como una pregunta como un punto de debate y que Rossi Braidotti le responde duramente diciendo bueno que no habría que confundir el feminismo con la disolución de la diferencia justamente estamos para decir algo diferente y no para confundirnos a todos en la misma diversidad de géneros hay algo hay algo en lo femenino que responde a una positividad en el sentido hegeliano o en el sentido fucoltiano del término a una positividad que vale la pena rescatar las mujeres no somos un agujero hay algo positivo para defender y para debatir allí de manera que bueno efectivamente habría muchísimas cosas para discutir antes de modificar la currícula me parece que nos debemos a ese debate bueno agradezco muchísimo a las dos exposiciones me han generado un entusiasmo renovado soy docente de la cátedra pero además estoy atravesada también por estas cuestiones como todos en la clínica en el diálogo con otros que no son analistas así que muy gustosa y de las presentaciones anteriores por supuesto así que muy contenta no simplemente por ahí recuperar algo que por lo menos experimento en la clínica digamos y que me parece que para y que me parece que la discusión del feminismo reaviva precisar algunas cuestiones y que tiene que ver con de qué manera lo femenino habita como un horizonte o la búsqueda de lo femenino o el encuentro con lo femenino habita como un horizonte tanto en la clínica con neuróticos obsesivos histéricos no importa el sexo en el que ellos mismos se reconozcan este es un comentario que quiero transformar en pregunta para ver cómo ustedes lo piensan digamos que no es patrimonio de las mujeres lo femenino y que me parece que es un derrotero y un horizonte de la clínica al que algunos neuróticos acceden por la vía de un análisis es un comentario que quiero transformar en pregunta a mí me parece que volviendo a los cuerpos freudianos es Freud el que plantea que no hay objeto predeterminado para la pulsión a partir de lo cual la cuestión de un sexo y el otro se enrarece de una manera tal que ahí yo creo además personalmente que hay cierta diferencia de no sé bien cómo llamarlo casi epistémica entre la cuestión que es la perspectiva de género y lo que podría ser la pregunta en psicoanálisis por la sexualidad por la sexuación por lo femenino Lacan en muchos lugares dice decimos hombre y mujer pero no tenemos la menor idea de qué quiere decir eso y así como dice que cuando San Juan de la Cruz se dedica a la mística dice bueno no hace falta ser mujer anatómicamente para estar de ese lado quien quiera puede ubicarse del lado que quiera o que pueda o que le salga me parece que también en Freud hay una idea que es muy fructífera y es la idea de conflicto el conflicto en tanto se da entre dos que nunca pueden hacer uno a mí me parece que la idea freudiana de conflicto en esta idea de lo irreconciliable y lo incompatible y lo irresoluble además o sea que el conflicto podrá dar lugar a infinitas formaciones de compromiso pero jamás puede dar lugar a una solución ese conflicto irreconciliable para mí es el modo freudiano de decir hay la no relación sexual y cuando Lacan plantea la no relación sexual ya es otra cuestión ya no se trata ahí de hombres o mujeres o de mujeres y hombres sino de un sexo y el otro y me parece que Lacan ahí es pionero realmente él dice no sé si es hombre o mujer es un sexo y otro y hay algo de lo otro que hace a la sexualidad misma y me parece que en ese gesto Lacan es a su manera freudiano que lo femenino en todo caso como vos decís como horizonte como perspectiva esto que Lacan dice en el seminario 3 sí, el hombre se pregunta por la mujer y la mujer también se pregunta por la mujer entonces pero cuando la mujer se pregunta por la mujer la mujer y la mujer no son lo mismo no están del mismo en el mismo lugar esa pregunta es me parece por lo otro del sexo o por lo otro que el cuerpo encarna en términos de sexualidad y ahí me parece que ya no es tanto la discusión si las mujeres los hombres porque eso siempre nos lleva al equívoco de volver a afirmar las mujeres son tal cosa los hombres son tal otra una cuestión esencialista o sustancialista donde hay que definir qué es un hombre y qué es una mujer y Lacan lo dice muy claro son significantes en tanto tales no tenemos la menor idea qué quiere decir está bien si los usamos y hay efectos de significación y cuestiones por eso yo planteaba esto de poder distinguir no discriminar pero sí distinguir la diferencia entre el sujeto del derecho y el sujeto del inconsciente me parece que ahí la cuestión por ahí puede tomar otros otros rumbitos si respecto de la de la histeria creo que que es algo que efectivamente en la clínica todos tenemos quienes hemos pasado por análisis supongo que hemos pasado por el efecto de histerización que es inevitable pero de todas maneras habría que distinguir entre histeria y mujer de hecho Patrick Barillot trajo esta idea a nuestra escuela Colette Soler lo retomó diciendo que en realidad la histeria pura solo es posible del lado varón porque en las mujeres histeria y mujer se confunden no sabe hasta dónde es una cosa y hasta dónde es la otra de manera que efectivamente existe el mismo se decía yo soy un histérico perfecto soy un histérico perfecto dice alguna vez en su seminario ¿cómo? sí pero también lo dice de sí mismo también lo dice de sí mismo no me acuerdo ahora dónde pero lo dice seminario 24 gracias los más jóvenes recuerdan mejor la ubicación yo quisiera decir respecto sí sí en realidad es una es algo que se encuentra al principio del seminario aún una idea extraña de Lacan donde mezcla la idea de compacidad con con transfinitos porque bueno la cosa es así para decirlo lo más brevemente posible borro el discurso histérico disculpenme los histéricos borro el discurso de la ciencia a un tipo a un loco a un psicótico que pasó más de la mitad de su vida internado en el hospital universitario de Leipzig o sea el mismo lugar donde estuvo internado Schreber Georg Cantor inventó la teoría de los conjuntos transfinitos que era algo que estaba prohibido por el discurso del amo Aristóteles dijo que no había que meterse con los infinitos actuales que había que meterse solamente con los infinitos potenciales o sea eso que nos permite contar 1, 2, 3 N o si querés los paredos 4, 6, 8 N pero lo que hizo este loco de Cantor es decir ¿por qué no vamos a hacer Galileo lo intentó después no se autorizó se animó a inventar otras cosas pero no eso ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? y ahora empezó a trabajar con el infinito de todos los conjuntos de todos los enteros positivos y se dio cuenta de que en verdad se podía había una función bionívoca que permitía mostrar que el número de los enteros positivos y el número de los pares era el mismo porque al 1 lo corresponde el 2 al 2 el 4 y lo mismo al 8 el 4 al 16 el 8 etcétera o sea que el número de los enteros positivos es equivalente es igual al número de los pares y empezó a trabajar conjuntos así enormemente grandes eso le permitió decir bueno en realidad para trabajar con números en aritmética uno tiene la libertad de usar los números que quiera a condición de atenerse después a las consecuencias de las operaciones lógicas que hace por ejemplo de equivalencia de suma porque por ejemplo este más este da un conjunto que es igual a sí mismo es como sumar 0 más 0 que es igual a 0 esa operación estaría admitida entonces después empieza a inventar otras operaciones para trabajar con conjuntos tan finitos y trabajando con conjuntos tan finitos se encuentra con que existe un conjunto que es el conjunto potencia o partes el conjunto partes de el conjunto digamos T sub 1 tranfinito 1 y el conjunto de ese la composición de ese conjunto va a ser uno que incluya a un conjunto vacío a un conjunto que tiene como único conjunto los puntos vacíos etc y que se contiene también a sí mismo por una definición que él da de lo que sería un número tranfinito o un conjunto tranfinito con lo cual se encuentra con esta paradoja que después va a ser destacada por Frege y de otra manera por Russell se encuentra con la paradoja de que si este fuera el todo si tomáramos el conjunto de todos los números resulta que todo sería parte de sí mismo o sea que el todo sería inferior a sí mismo o sea que hay un todo más grande que el todo y ahí se nota entonces que hay algo que es superior al todo que el todo es inferior a la suma de sus partes que no hay todo dicho de otra manera que el todo es una ilusión que el todo dice Lacan se puede reducir a un objeto A ¿no? entonces empieza este hombre Cantor a trabajar con conjuntos tranfinitos y con intersecciones de conjuntos tranfinitos que producen algunos puntos de compacidad que bueno que son los que explora Lacan justamente a propósito de pensar qué sería una posición para un ser hablante que es capaz de trabajar con algo que puede decirse más allá del régimen del todo más allá del régimen aristotélico del régimen del amo antiguo y entonces a partir de ahí surgen las preguntas respecto de si existirían lenguajes que permitan justamente ir más allá del todo lenguajes matematizados que permitan ir más allá del todo y ahí vendrán las cuestiones que permiten por un lado decir que si pueden ir más allá del todo van a ser inconsistentes y si se atienen al todo pueden ser completos pero pueden ser consistentes pero no completos y inmediatamente en 1931 Guedel prueba eso en 1936 viene Alan Turing que descubre la matriz del lenguaje de máquina que es qué operaciones son posibles para que una máquina pueda ser libre de hacer todas las operaciones que le quiera transfinitas incluso pero sin contradecirse sin llegar a producir inconsistencia sin producir bucles del tipo yo estoy mintiendo o esto este enunciado es falso entonces a partir de allí viene la automatización y el lenguaje natural que hablamos los seres hablantes donde queda la posibilidad de lo femenino especialmente abierto a poder trabajar de otra manera porque todo lo automático queda al lado de los programadores obedientes varoncitos etcétera etcétera como que se abre una perspectiva lógica que aquí solo puede esbozar de una manera bastante precaria pero bueno va por ahí la cosa y está señalado por la CAN al comienzo del seminario aún bien bien alguna otra pregunta intervención Florencia bueno agradezco agradezco a ambos expositores es tan complejo lo que han ido planteando de diversidad de temas y de que no vamos a poder por supuesto agotarlo pero que nos deja pensando muchísimas gracias pensaba esto hablar hablar de lo femenino como una cuestión no de mujeres que me parece que es interesante que de alguna manera es lo que ustedes han estado dando vuelta sobre ese tema ¿cómo? es cierto en principio varones no sabemos y como el final del análisis de alguna manera va en esa perspectiva de dejar ya sea un varón una mujer más del lado de lo femenino o de una posición femenina de un saber hacer con lo real de saber hacer algo con la castración y con el agujero sobre una pregunta sobre algo que dijo Laura Salinas para ver hasta qué punto estamos realmente enredados por las palabras por nuestra manera de discurrir y hasta qué punto bueno es tema de análisis también cómo interrogar estos temas Laura dijo lo femenino no es patrimonio de las mujeres ¿no? Justamente lo femenino no es patrimonio ni de las mujeres ni de los varones me parece que allí hay mucho para trabajar y para pensar en esta frase solamente patrimonio y el matrimonio perfecto bueno para dar cierre a este panel bueno agradecemos en principio por supuesto las dos exposiciones yo voy a leer unas breves palabras para cerrar además la jornada así no hacemos un no lo hacemos tan largo digamos tal cual bueno tal como pudimos escuchar en los casos presentados en el día de hoy los cuerpos afectados arriban a nuestros consultorios llegan perturbados por palabras que los han tocado palabras que han cobrado la forma de la caricia que inscribe la ternura o de la injuria que mortifica palabras que violentan el pudor o palabras que amparan en el mayor desasosiego palabras que han quedado resonando o que han perdido su eco y sin embargo se las arreglan para hacerse oír desfiguradamente los cuerpos afectados llegan mortificados por lesiones lacerantes que no responden a los esfuerzos de la ciencia médica e interpelan incluso al psicoanálisis en su vertiente epistémica de muertos que les pesan y de los que no pueden librarse de goces que no pueden reconocer como propios de desconciertos sin sentido o de certezas coaguladas y es en esa contingencia que propicia el encuentro en el dispositivo analítico que les ofrecemos una escucha a otra un poco extraña pero que habilita la producción del sujeto soportada en el decir para que las palabras puedan volver a incidir de otro modo cuando hablamos de cuerpo nos referimos a la consecuencia que adviene en el viviente cuando se encuentra con la lengua el trauma inherente a la condición humana y del cual no puede sustraerse dice Lacan es el trauma de la lengua que consiste nada más y nada menos en haber sido hablados por el otro o en sus términos en 1980 farfullados por el otro el cuerpo nace de ese malentendido de goce entre dos que nos antecedieron y eso es lo que heredamos el cuerpo parte de allí de ese trauma que funda la genidad que todo cuerpo porta entonces con un poco de suerte hacemos del lenguaje nuestro hábitat y del cuerpo morada no siempre ocurre están los exiliados del discurso los extranjeros del cuerpo los que tienen por así decir la casa tomada el cuerpo nace malentendido y para cada hablante ser se precipita la hiancia abierta a la aventura de hacerse un cuerpo advenimiento de un cuerpo que no está desde el origen por eso Lacan dirá que no es posible ser un cuerpo al cuerpo se lo tiene y afirma que tener consiste en poder hacer con lo que se tiene algo ese tener un cuerpo se verifica en los usos del cuerpo usos que dan cuenta de un modo de respuesta posible la época impacta en los modos de tratamiento de los cuerpos desde los avances de la ciencia a la proliferación de técnicas de diversa índole que se ofrecen como respuestas al fastidio y la pesadumbre desde la diversificación de las sustancias que pueden obtenerse en la farmacia hasta la venta libre de la calle o del puerta a puerta del dealer desde la escasez cada vez mayor y hasta la ausencia de rituales que acompañan la muerte o la iniciación sexual cada cuerpo está librado a su suerte o a su desgracia en una soledad que amenaza toda forma de lazo el psicoanálisis se soporta en un discurso como forma de lazo no hay análisis sin lazo y eso implica que los cuerpos queden de algún modo capturados por ese discurso alojar el padecimiento subjetivo dar lugar a un decir que en principio se presenta amordazado apostar a la producción del sujeto del inconsciente a la sorpresa con todo lo que tiene de azar y contingencia es subversivo en una época que pretende cuantificarlo todo Clarice Lispector decía que la verdad no tiene sentido y que la vida no es narrable pero podemos agregar eso no significa que la palabra no bregue para volverse letra los juegos del lenguaje hacen un poco más soportable el sinsentido de la existencia un niño me decía ayer en consulta mientras jugábamos a la casita robada justo en el momento en que logra ganar en más de un sentido porque es mucho lo que ha perdido en su corta vida me dice después de ganar a mí me valió la suerte y a vos te valió la pena bella forma de hacerle saber al analista lo que tendrá que soportar en transferencia de qué tendrá que hacerse cargo para que el jugar sea posible para concluir quiero recordar esta frase que nos traía Tomás hoy a la mañana pero que yo la tomé desde la otra perspectiva esta frase de Spinoza que dice nadie sabe lo que puede un cuerpo esa es la apuesta ética de Spinoza que no es la misma que la del capitalismo y es una apuesta que el analista puede recoger porque a fin de cuentas su función no está muy lejos de la acción poética que consiste en definitiva en fijar lo errante y desatar lo fijo trabajamos con los fuegos del lenguaje para propiciar que el cuerpo sea morada gracias